¡Ay! Güey, estás bien sabroso, güey ¿Está bien bueno? ¿Cómo te llamas? ¡Gabriel! ¡Hey! Aquí estamos, aquí estamos, aquí ¿Ya comiste? Oye, Gabriel ¿Qué? Que se quite el pantalón Que se quite la playera, dice la otra ¿A qué te dedicas? Maestro Pero de educación física ¡A huevos! ¡Compadre! Quiere el helicóptero, pero yo estoy puteado De la chica, agárrala de la cintura Y ya sabes, la voltereta ¿Sí sabes, güey? ¿Sí sabes cómo? Ok, listo, mi amor ¡Venga, ya hay un aplauso! Ahora yo picheo ¡Eeeh! No quiero, no Y fue reo sola ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Llame, llame! ¡Llame! ¡Llame! ¿Nomás era? ¿Nomás era el helicóptero? ¿No que le echaras un palo? ¡No! Es que te hagan el pinche helicóptero Lo está pidiendo a gritos ¡Lame, llame, 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 ll